Les contaré señores, historia muy bonita, de linda potranquita, con ojos soñadores, colitas de caballo, andarpas y troteros, de crines muy hermosas, corría por los esteros, era una potra muy singular. No conocía el amor, no conocía corral, no conocía bozal, sola quería vivir por el palmar. Era la potra saída, la flor de la llanura, caballos y potrones, sufrían por su hermosura, paseando en la sabana, en las noches de luna, coqueta se miraba, su sombra en la laguna, la potranca, al fin se descuidó. Lundia primaveral, a orillas del palmar, en milazón cayó, la zaina se perdió, su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le ponga en bozal, y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha en la potranquidad, triste llorar esa potra, la voy a tomar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar, el freno y el bozal, y luego les daré su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura, la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le ponga en bozal, y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha en la potranquidad, triste llorar esa potra, la voy a tomar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar, el freno y el bozal, y luego les daré su libertad.